Hola niños, ¿cómo están? Hoy con un nuevo video de pensamiento matemático. En la sesión número 9 vamos a hacer un repaso de los números 1, 2 y 3. El objetivo es emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20. E indicar el orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas de juego. 1, 2, 3 dice acá. ¿Qué números tengo aquí? 1, 2 y 3. Entonces, estos números hemos aprendido y estos números vamos a repasar hoy día. ¿Qué tenemos acá? Tengo un perrito, dos gatitos y tres ranitas. ¿Cierto niños? ¿Cómo represento si tengo un solo perro? ¿Cómo lo puedo representar? Con un número, ¿cierto? Y ese número, si tengo un solo perrito, lo voy a representar con este número que se llama 1. Muy bien. Si tengo 1 y 2 gatitos, ¿con qué número lo voy a representar? Con el 2, este número que está aquí, que parece un patito, se llama 2. Y si tengo 3 ranitas, 1, 2 y 3, ¿con qué número lo tengo que representar? Con este 3 que yo digo que tiene 2 guatitas, ¿cierto? Así los números se van representando y se van indicando las cantidades, ¿cierto? Un perrito, 2 gatitos, 3 ranitas. ¿Cuántos peces tengo acá? 1, ¿cierto? Y tengo que usar este número 1. A ver, ¿qué tengo acá? ¡Guau! ¿Cuántos peces tengo acá? ¿Cuento? 1 y 2. Tengo un pez celeste y un pez verde. ¿Con qué número lo voy a representar? Muy bien. Con el 2, ¿cierto? ¿Y acá qué tengo? Cuento. 1, 2, 3 pececitos. ¿Con qué número lo represento? Con el número 3, ¿cierto? Aquí está. Estos son los números con los que nosotros hemos trabajado en estas últimas semanas. Hoy día vamos a trabajar con unas guías de tu libro, Lógica y Números. Y vamos a ver algunas cosas. Este número se llama 3, ¿cierto? Tengo un ciervito, dos ciervitos, tres ciervitos. Y lo represento con el número 3. ¿Y qué pasa si tengo una cebra, dos cebras, tres cebras? ¿Con qué número lo voy a representar? Con el 3 también, ¿cierto? Ahí está. Con el número 3. Y en este recuadro voy a colocar el número 3. En esta ficha tenemos un trencito. Un trencito que tiene una secuencia numérica. Y este trencito lleva 10 carros. Contemos 11 carros porque tiene el 0 también. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto? ¿Cuántos carros lleva esta pobre locomotora? ¿Cuánto se debe alcanzar? Lo que nosotros vamos a hacer en esta secuencia numérica, vamos a pintar. Antes pintamos el 1, pintamos el 2. Hoy nos toca pintar el carro número 3. Muy bien. Voy a dibujar números 3 de la flecha al punto verde y del punto verde al punto rojo. Lo mismo, pero por la línea segmentada en este 3. De la flecha hasta el punto verde y del punto verde al punto rojo. Lo mismo voy a realizar con todos los 3 que tengo aquí abajito con mucho cuidadito. Acuérdense de ir marcando, pasando segmento por segmento, puntito por puntito para que les quede bien ordenadito y no se salgan de las líneas. ¿Hacemos la siguiente? Veamos qué nos toca. ¡Hongos! ¡Qué lindo! ¡Me encantan los hongos! ¿Qué vamos a hacer en esta lámina? Vamos a pintar los hongos que tengan 3 lunares. Los hongos que tienen 3 lunares, ¿cuáles serán? ¿Será el amarillo? ¿Será el rojo? ¿Será el verde? ¿Será el rojo y el verde? ¿O el verde y el amarillo? Ahí usted tiene que contar cuántos lunares tiene cada hongo y los tiene que encerrar. Y en esta casita de hongo, donde viven estos duendes, tengo que dibujar 3 lunares en este honguito aquí arribita, en el techo de la casita, ¿cierto? Y además, voy a dibujar, voy a pintar 3 enanitos. ¿Pero aquí hay 3 enanos? ¿O hay menos? ¿O hay más? ¿Contemos? A ver. Un enano, dos enanos, tres enanos, cuatro enanos, cinco enanos. Tengo cinco enanos. Pero a mí me están pidiendo que pinte solo 3. Solo 3 tengo que pintar. Por lo tanto, tengo que contar 1, 2 y 3. Tengo que buscar 3 enanitos, los que a mí me gusten, y los voy a pintar. Y aquí abajito, donde tengo muchos honguitos, voy a encerrar en una cuerda 3 hongos. Y voy a formar conjuntos. Tres conjuntos de 3. Todos tienen que tener, los voy a encerrar en una cuerda, y dentro de él tienen que haber 3 hongos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a contar y voy a asignar un número que represente la cantidad que me está indicando estos elementos. Por ejemplo, ¿qué elementos tengo acá? Un globo y dos globos. ¿Qué número me representa 2 globos? Este, ¿cierto? Este número que se llama 2, representa esta cantidad. Por lo tanto, yo voy a tirar una línea hasta el número 2. Lo mismo voy a hacer con la antorcha, voy a contar los conejitos, los palitroques, las cartas y el sombrero. Y usted le va a asignar un número. Y acá tengo que pintar de acuerdo al color que me indica. Por ejemplo, a este lado me está indicando que tengo un puntito, y todas las figuritas como aquí, por ejemplo, que tienen un puntito, la voy a pintar de color verde. Las que tienen dos puntitos, como estas que están aquí arribita, las voy a pintar de color celeste. Y, por último, las que tienen tres puntitos, como estas, por ejemplo, que son más larguitas, las voy a pintar de color amarillo o anaranjado. Ahí, amarillo parece que es cierto. Las voy a pintar y, ¿adivinen qué? Me va a resultar una figura. Ese es un misterio. Después me cuentas qué figura apareció. En esta ficha tengo que contar los portalápices. Tienen adentro unos lápices. La cantidad de lápices que tiene cada portalápice, la tengo que unir con la manito que está a este lado. Y me tiene que resultar la misma cantidad. Por ejemplo, este portalápice tiene un lápiz y yo lo voy a unir con esta manito que tiene un dedito levantado. El que tiene tres lápices lo voy a unir con la manito que tiene dos dedos levantado. Y el que tiene tres lápices lo voy a unir con el que tiene tres deditos levantados. Uno, dos y tres. Y acá abajo voy a dibujar. ¿Le gusta dibujar a usted? Aquí vamos a dibujar algunas cosas que nos dice. Mira, mira qué entretenido porque esto es como leer también. En matemáticas también aprendemos a leer. Mira, aquí me dice que tengo que dibujar. Tengo que dibujar ¿cuántos elementos? ¿Qué número indica aquí? Tres. Por lo tanto, tengo que dibujar tres cosas. Pero no cualquier cosa. Porque aquí me pide algo. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué es esto? Luna. Luna. Por lo tanto, que tengo que dibujar dentro de este conjunto, tengo que dibujar tres lunas. Muy bien. A ver si ya aprendiste a leer en matemáticas. Veamos. ¿Qué número es este? El número uno. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué elemento me está pidiendo? Flor. Entonces, ¿qué tengo que dibujar aquí adentro? Una flor. Eso me dice. Y por último, acá. Acá tenemos el número dos. Y acá tengo un sol. Por lo tanto, ¿cuántos soles voy a dibujar acá? Dos sol, ¿cierto? Dos sol voy a dibujar. Muy bien. Tenemos lista la tarea. Cualquier cosa, usted me avisa a mi correo institucional. Ahora, tengo que hacer esta evaluación con mi mamá, con mi papá, que me acompañó a hacer mis tareas. Y vamos a ver. Identifica el número uno, dos, dos y tres. Eso quiere decir si los conoce. Si los conoció, usted pone aquí en la L de logrado. O en la... Si no los conoció más o menos, los pone aquí. Por lograr, ya vamos en camino. Y si no los reconoce todavía, los tiene que poner aquí, en este lugar. Indica. Cuenta hasta tres elementos. ¡Bú! Yo creo que ya cuentas mucho más de tres, ¿cierto? Así es que... Ahí. En este lugar vamos a poner aquí, logrado. Y grafica número tres. Aprendemos a graficar el número tres. Un besito. Los quiero mucho. Y cuídense. Y pronto nos vemos. ¡Bú!